Es como aquella señora que le dice, bueno, ¿cómo quiere tener el hijo? Lo quiere por fecundación in vitro y dice, no, yo por el método antiguo. Para disfrutar del placer de la creación, dice el otro. En esta época de hipersensibilidad, en la que pareciera que todo lo que decimos puede ser malinterpretado o tomado como ofensa, desde su punto de vista, ¿cuál es el papel que debe asumir el comediante? ¿Debería de pronto aceptar esta especie de nuevo orden o más bien hurgar en herida e insistir en este humor que muchas veces es incómodo, pero de las cosas que nos reímos dicen mucho de nosotros, entonces me gustaría saber su punto de vista. Es un poco complejo. Primero, que los que juegan con el elemento del humor tienen ese compromiso, como los buenos cocineros, de que no se les vaya la mano ni la sal ni la pimienta. Después, tenemos una característica especial y es que no existen situaciones humorísticas donde alguien no sea víctima de una broma, de una caída, de un chacarrillo, de quedar en entredicho, de un ridículo. No existe. Pueden hacer el ejercicio en sus casas. Piensen que todo lo que da risa habitualmente tiene una víctima, porque a lo mejor el humor no es más que ese escudo que nos da la vida para sobrellevar la cruda realidad. Nosotros, los personajes que forman parte de la vida pública, automáticamente se convierten en referentes. ¿Por qué? Porque han sido en toda la vida los auténticos influencers naturales. Entonces, siempre es bueno, en mi caso yo lo que intento es estar del lado correcto de la historia, del lado funcional de la historia. Hay mucha disfuncionalidad y eso se sabe por lógica aplastante. Hay cosas que caen por su propio peso, lo que está bien, lo que está mal. Y tenemos un código donde podemos saberlo inmediato, que son los mandamientos. Y después, más amplio, la constitución, que ya entra. El mandamiento lo mira en términos espirituales, humanos, y la constitución en términos sociales y legales. Entonces, sabemos lo que está bien, lo que está mal, y sabemos en nuestros corazones con qué intención hacemos las cosas. Las cosas no son malas por uso, sino por los excesos y abusos, como en el carácter nuestros defectos no son más que muchas veces las virtudes llevadas al extremón. Entonces, yo tengo eso que no se me vaya a la mano y tengo el compromiso de manejar el lado humorístico de las estrellas, que ese es mi negocio, en mi sentido, por explicarlo de una manera. Sí hay mucha hipersensibilidad, porque hay unos derechos reivindicados de ciertos sectores, grupos, etnias o colectivos, que están, así como cuando uno es pobre y gana dinero de golpe, se convierte en nuevo rico, también existen los nuevos ricos de las libertades, que no las saben utilizar o en el fervor de tenerla se les va la mano. Pero es un pico que pasa siempre. Por ejemplo, en España, en la época de Franco, hubo la represión, se reprimían muchas cosas. Entonces, ¿qué hacían los españoles? Traían las revistas pornográficas de Francia, donde habían otras libertades, y cuando explota toda la democracia española, pues todos los kioscos estaban, digamos, atascados de revistas X, de videos, en cartes. Esa era la explosión, lo que se llamaba el destape español. Pero ya eso bajó. Y así todo. Está con la raza negra, pues también hay un grupo que convierte el derecho adquirido en un privilegio tirano. Luego están en las mujeres, los derechos de la mujer, que históricamente ha sido injustamente vilipendiada, ¿no? Y lastimada. Pues ahora, a lo mejor, el feminismo a ultranza lo lleva a un extremo, ya que convierte la cosa en un disparate donde se redefine de mala manera la relación hombre-mujer, afectando el principio natural. Y ahí es importante el humor, justamente. Claro, el humor. Nosotros jugamos. Yo juego mucho con eso, y sobre todo en esta propuesta que se llama Julio Zavala, 35 aniversario, con lo de ayer y lo de hoy. Es la perfecta excusa para celebrar la coyuntura que estamos viviendo de este choque generacional, de una generación de hierro que se va lentamente para dar paso a esa generación de cristal, no necesariamente asociado el cristal con la fragilidad, sino con la transparencia, ¿no? Eso es lo que me opino. Y estoy envuelto en eso. Y aquí quiero aprovechar para que vean, en este medio, que estamos en la era del fake news, de la manipulación, de la desconceptualización. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, aquí me he tenido que andar explicando que una acción, una canción que yo hice, que interpreté en el Festival de Viña, en plan humorístico, de los vacilos con la letra cambiada, que se titula El primer millón. La canción original decía yo solo quiero sonar en la radio para ganar mi primer millón y así tener una casa grande donde tal. Eso, yo la hice la parodia de yo solo quiero ser un funcionario para agarrar mi primer millón o para robar mi primer millón. Y hablaba de la corrupción generalizada en plan anecdótico de que sucede en todo el continente, no en un país, es un lastre común que tenemos. Se hizo viral después de 12 años a través de WhatsApp en Colombia cuando ganó Petro, porque la letra es tan elocuente que se puede prestar para adaptar las situaciones locales. Pero donde se ha viralizado, la imagen más viral que yo he tenido hasta el momento en mi carrera es un video que se ha hecho acá en Ecuador donde tomaron la canción y me pusieron en un recuadro todos los actos de los personajes que están procesados o en cuestionamientos o tal. Entonces, automáticamente, como yo estoy cantando con mi guitarra, me hacen reo involuntario de un ataque focalizado donde yo no me meto porque desconozco y muchas veces se salta inclusive hasta la presunción de inocencia. O sea, son dos procesos paralelos. El proceso legal que es justo, que tiene que estar sostenido por prueba y luego está lo que se lanza por las redes que como está en un anonimato, no sujeto a demanda ni a retirado de licencia, cualquiera puede utilizarlo como arma arrojadiza. Y que también ejerce una presión fuerte. Es una presión fuerte. O sea, cuando un personaje conocido, una celebridad, tiene un escándalo o que hay un atropello hacia uno, hay dos vías que son paralelas, la parte legal y la parte mediática. Pero la mediática es más fuerte y condenatoria anticipadamente a la legal. Y cuando tú ganas la legal, ya llegas cadáver. Entonces, eso es la mala utilización de las libertades y de los medios. Esto es maravilloso porque se matan muchos pájaros de un tiro, tienes un gran alcance y es una herramienta edificante, maravillosa, pero también puede ser destructiva y de confusión. Y ahora que estamos en la era de la información, es cuanto más desinformados posiblemente haya. Sí, sí, es cosas doble filo. Es una doble filo, pero es por el anonimato y es porque todos los medios, este periódico, esta plataforma, puede recibir una demanda directamente si se excede, ¿no? Pero cuando tienes un servidor que lo pones en un país del África Profunda, ¿a dónde le pones la demanda? Cuando están en anonimatos. Entonces, las celebridades tenemos esa presión, somos muy vulnerables e inclusive uno de los proyectos míos de vida donde quisiera dejar un legado por el precedente, va a tener que ver con la protección de la imagen de algo sin precedente que se haría en plan mediático, que ya el público tendrá conocimiento. Porque así como existe la sociedad protectora de animales, ¿por qué no lo va a existir una asociación que proteja a las celebridades? Cuando un medio se excede con una celebridad, si la celebridad o el personaje se queja y se defiende, el medio lo flagela, lo castiga y lo veta. Entonces, si lo hace individual, entonces tiene que haber una fuente externa y así como en las democracias más civilizadas existe la figura del procurador o el defensor del pueblo que parece un contrasentido, nos hace falta en los mediáticos que existan elementos catalizadores para que nadie o controladores para que a ninguno dentro de su posición se le vaya la mano. La prensa cumple una función maravillosa por algo se le llama el cuarto poder porque es ese balance que fiscaliza a quien se le va la mano independientemente así como las oposiciones crecen con los errores del oficialismo y viceversa. Es el juego democrático. Un contrapeso ahí. Sí. Yo recuerdo cuando alguna vez leí que decían que usted criticaba o se burlaba de la gente que invitaba pero yo nunca lo vi así. No, yo busco el lado humorístico. Yo decía el hecho de que usted elija a un artista ya es una especie de tributo, ¿no? Es correcto. No sé cómo ha lidiado con eso de que sean malinterpretadas o malinterpretados su arte. Sí, hay de todo. Hay leyenda urbana, hay chisme de farándula y hechos aislados pero globalmente hablando, objetivamente hablando siempre ha habido un reconocimiento porque primero que es un honor como se dice estar ahí incluido en ese desfile de estrellas y los que no están extrañan no estar y me lo anecdóticamente me lo dijo en su momento Camilo Sexto me dijo con todos puedes menos conmigo porque tenía el reto de saber Ricky Martin un día en un aeropuerto me dice ¿y a mí cuándo? Y estoy en un concierto en el Auditorium de México de Ricardo Montaner él con sus 12.000 personas un éxito impresionante me invita en primera fila me distingue y llega un momento que hace una broma le da un foco se pone rodillas muy cristiano y dice Dios mío llevo una carrera de no sé cuántos años he vendido no sé cuántos discos he sido bendecido por el éxito estoy aquí en el Auditorium en una temporada que es un sueño tenerlos a todos ustedes con mi lugar aforado ¿qué es lo que debo hacer? Dios ilumíname para que me imites Julio Zavala haces un pirueta de broma entonces eso es lo que denota que todo lo que se pueda denominar arte jamás nace de un sentimiento negativo ni de ánimo destructivo sino de buscar el lado humorístico y a los humoristas nos toca lidiar con eso ¿sabes qué? ya los griegos definieron lo que es la esencia del humor el humor está rige los humores son los que rigen el carácter lo aprendí me gustó mucho esa notación esa perlita y es el carácter sanguíneo es el colérico porque la sangre es roja y es de color y te enfurece y te pone rojo el el melancólico es el triste y viene la palabra melanos que significa lágrima eso es melancólico y el flemático es el denso como la flema o sea que todos los fluidos del cuerpo son los que definen el carácter y los humores entonces los humoristas no somos más que alquimistas de los estados de ánimo de las personas y de los pueblos entonces a lo mejor mi presencia acá cumple una función terapéutica de risoterapia que buena falta nos hace porque todos los países están viviendo sus procesos si somos repúblicas jóvenes que tenemos que reacomodarnos nadie aprende por errores ajeno por eso hasta los errores que produce un país aunque veas que es evidente el error que están cometiendo tú tienes que cometer el tuyo ¿no? sí, sí, es verdad y hablando de esto de las patrias latinoamericanas se suele pensar que el humor es estándar o sea que lo mismo que hace reír a un mexicano podrá hacer reír a un colombiano ¿es verdad? o usted nota ciertos matices sí hay matices dependiendo de inevitable pues no, claro el humor siempre ha sido necesariamente casi localista porque a la gente le gusta reír con sus cosas más próximas de ahí que no existan que sean muy difíciles las manifestaciones de humor internacional o global entonces la hazaña que puedo tener en mi existencia artística es justamente eso la meritocracia es haber llevado a mi género como soma unipersonal de humor directo de ser la única manifestación lo digo sin captancia globalizada en el mundo hispano solamente han existido tres manifestaciones en el cine en Antinflas que aún siguen reponiendo sus películas y las nuevas generaciones descubriéndolas en sus cápsulas de TikTok porque su delivery no ha sido superado como el de Chespirito con sus múltiples personajes en la televisión y en humor directo me ha tocado a mí la única que sí se aproxima pero con un segmento muy focalizado son los Les Luthiers con un tema muy sui generi para teatro muy específico para un target muy específico de manera exitosa pero en una carrera de más de tres décadas dejando rastros de rating y de taquilla me ha tocado a mí a través del esfuerzo de la disciplina y de la complicidad de la gente de la receptividad de todos los que quieren ver chévere ¿cómo ha logrado ¿cómo ha sido este proceso de incluir nuevos personajes en el repertorio? por ejemplo Farruko Bad Bunny porque para cantar reggaetón también hay que entenderlo hay que tener cierta sensibilidad para entender el género entonces ¿cómo ha sido esto de incluir estilos que hace unos años eran muy subterráneos no eran masivos? sí el show el show es un reflejo de la realidad el lado humorístico de la realidad yo tengo que ir a la par ya voy por el personaje 60 entonces se han incluido 10 más en esta última etapa que llegan a los 60 entonces el show se llama lo de ayer y lo de hoy y en este marco es donde estrenan los nuevos personajes no se puede obviar la realidad de que Bad Bunny con todas sus limitaciones o toda su forma extraña ha conectado con la gente hay motivos que se pueden explicar sociológicamente de por qué dentro del entretenimiento surge esto Farruko que lo tengo como un contrapunto que llega llega a un momento donde incita a las masas pepa y agua para la seca todo el mundo en pastilla en las discotecas o sea vamos a tomar éxtasis a las discotecas algo impensable hace 20 años era impensable que hasta el propio artífice dice espérate yo no puedo no puedo pasar a la historia por incitar a la juventud y a mi generación a esto y hace un giro y una conversión que impacta porque la parte religiosa y espiritual tienen una magia que hay que reconocer que transforman llegan a transformar a personas de la noche a la mañana algo que no hace la psicología moderna que solo te da pastilla para regular tus estados hormonales pero no transforman entonces por eso yo respeto mucho la parte religiosa espiritual yo soy más espiritual que religioso en mi vida después de todo el conocimiento que he ido adquiriendo me he instalado en la parte me he detenido en Cristo como una manifestación una fórmula de vida ese ha sido el impacto del cristianismo que tu pasado está justificado tu presente tiene un sentido y tu futuro está asegurado entonces al tener esos tres golpes los seres humanos no necesitan de psicólogos mejor psicólogo es esa fórmula y muchos ya han cambiado Daddy Yankee también ha hecho un alto en el camino y cobran otra dimensión a estos personajes indiscutiblemente a como iban del lado incorrecto y disfuncional de la historia y tóxico de la historia y no edificante ¿cómo ha sido también del lado artístico cuidar su voz por ejemplo como otra vez conversaba con Jeff Scott Soto un vocalista estadounidense y él me decía que la voz es quizás el instrumento más delicado que existe ¿cómo ha sido en su caso mantener la voz mantener el cuidado? a lo mejor se cuida por añadidura por el estilo de vida no fumo no bebo no me drogo no tomo café descanso lo correcto no tengo un tipo de exceso tengo disciplina camino y canto todo el día y además tengo una herencia genética que agradezco a Dimpio Papito y a mi mamito que fueron muy longevos mi abuela mi abuela con 104 mi familia es prodigiosa en cuanto a la longevidad yo creo que no hay una técnica sino más que cuidarme lo justito lo justito nada más y darle gracias a Dios que me ha hecho de una connotación étnica especial que proclive al arte al ritmo pues claro un latinoamericano tiene una gracia bailando un son que no lo tiene un noruego ¿no? claro ¿cómo ha sido recibido este humor en España por ejemplo? en todos los sitios en España siempre se me ha tenido como 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 si fuese un comediante de la lista de los comediantes españoles ¿no? porque me integré mucho allá comenzó mi carrera y a España le debo gran parte de mi formación de mi visión he aprendido mucho tengo grandes amigos y eso ha sido siempre mi segunda patria y para allá vuelvo ahora a celebrar este aniversario porque dice en Madrid concretamente porque siempre el asesino regresa al lugar al escenario del crimen ¿cómo eran esas primeras presentaciones? asumo que eran en lugares pequeños rondas de comediantes improvisados muchas veces yo tuve una etapa desde los 15 años a los 25 que formé parte del afamado circo de los muchachos que era un show acrobático musical compuesto de 120 chicos de 15 países diferentes que más que un espectáculo pues era una comunidad itinerante que mantenía a la ciudad de los muchachos en España en el norte de España hicieron la primera escuela de circo en occidente y el circo de Soleil que ahora es una gran corporación de entretenimiento tuvo su inspiración en el circo de los muchachos entonces yo recorrí he recorrido todo el planeta durante 10 años con ellos entonces todo tipo escenario entonces empecé en el circo cuando cumplía la obra 25 años ahí debuté un poquito con un número de imitaciones y en un margen de 6 meses ya me estaba presentando con un espectáculo de características parecidas en la sala más importante de la noche madrileña con publicidad porque era una empresa de una acaudalada familia española que eran dueños de cines entonces me hicieron mis primeros spots en cine entonces imagina en todos los cines de Madrid y en otros cines de España antes que la gente viera cualquier película veían esa publicidad y autobuses páginas en los periódicos y en un año pues se hizo un nombre taquillero y de ahí ya salte a América hasta el día de hoy que han pasado 35 años o sea que no tuve que felizmente que ir a probar y fue del circo de este gran espectáculo directamente a una de las salas más importantes de la noche madrileña gracias a Dios estoy muy agradecido a la vida con que se nos podría adelantar algo de lo que va a presentar en su show ah bueno si es como dice la descripción es un divertido contraste de moda costumbres estrellas en cuyo marco estrenan mis nuevos personajes tales como Bad Bunny Farruko Romeo Santos Camilo Echeverry Alejandro Fernández lo de Luis Miguel renovado una sátira muy buena Enrique Iglesias que son los de más candente actualidad unidos a los grandes clásicos de la balada romántica universal como Julio Iglesias Roberto Carlos Juan Luis Guerra o Celia Cruz entonces hay un menú muy bonito y hasta edificante porque va toda la familia es de las pocas ocasiones creo que pueden ir toda la familia y salir contentos los padres cuando llevan a sus hijos o a sus teenagers a ver a Bad Bunny van por compromiso para vigilar que los muchachitos no estén expuestos mal expuestos pero aquí no aquí hay una gran seguridad Esteban Mateo que ha sido nuestro es nuestro promotor ha cuidado todos los detalles en esta ocasión es una gira cómoda de teatros acogedores controlables muy bonito con seguridad para que vayan a reír la gran yo vine en visita relámpago para hacer un pequeño tour promocional y de reconocimiento técnico de reunirme con toda la gente de la producción local me voy de acá a Perú una semanita y ya regreso para el show donde será lo que llamamos con caché verdad Esteban la gran premiere el avance premiere el viernes 28 de junio y la función extra y especial de despedida que es la del sábado 29 en el Teatro Centro de Arte de ahí nos vamos a Quito para el miércoles debutar en el Teatro San Gabriel viajamos el jueves el viernes estamos en Cuenca en el Teatro Cueva Tamariz Cueva Tamariz y después al día siguiente ya estamos en Ambato en el Teatro de la Sagrada Familia y ahí ya nos tenemos que ir buscando en qué fecha más adelante se podían cubrir plazas que no se pudieron cubrir ahora como Manta Loja y otras más como el show se llama lo de ayer lo de hoy los que quieran online lo compran en Tique Show pero los tradicionales van a la taquilla al teatro ambas opciones hay claro a ti que te gusta a mí me gusta a ti que en mano a ti que claro así cuando te invitan no te gusta que te den un sobre con tu entrada o te dicen no pregunta por ella en el Will Call de la taquilla no verdad uno vestido pues no que no aparece no 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 es como aquella señora que digan bueno como quiere tener el hijo lo quiere por fecundación in vitro y dice no yo por el método antiguo para disfrutar del placer de la creación dice el otro le agradecemos mucho gracias un tiempito para conversar aquí con nosotros a usted por su profesionalismo que hacen que estas cosas que habitualmente pueden llegar a ser un compromiso de levantarte temprano el profesionalismo vuestro el cuidado de detalle lo convierte en un placer honrado con la distinción y honrado con que acudan a la cita para prodigar todo eso que traemos chévere Julio muchísimas gracias gracias chévere 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 chévere